¿Tú crees que yo soy...? Dí FIF en la partida pasada por ti, ¿no? Ah, no manches. A que veas, te quiero. La neta, eres el más capito. El más capito. Gracias, gracias. Si yo soy el más capo, como tú eres niño, ¿eres el más capito? Sí, yo soy el más capito. Ok. ¡No! Entendí luego de que lo digas. Yo pensé que ya lo habías entendido, ¿verdad? Es que soy muy pendejo, ¿qué te puedo decir? Hola, Tosa. Eh, no te digas así. En la bebecita Bebelín y Bebe Whis fuma marihuana y también se mete pique.